Ok mi gente, muy buenos días, vamos para el Self Report para hoy 15 de diciembre del 2022 Condiciones no muy favorables en el día de hoy Hemos tenido toda la noche con vientos del este y este noreste Es muy posible que los vientos ya para la mañana, el amanece se tornen del sur Pero al haber estado toda la noche soplando del este a noreste Es muy posible que nos encontremos condiciones movidas en el mar no muy favorables para el surfing Y no tan épicas como el día de ayer Así que un día bastante diferente al de ayer En cuanto al oleaje tenemos 5.6 a 15 segundos Todavía tendremos fuerzas del norte, noreste Recordemos que las fuerzas del norte impactan grandemente a nuestro litoral norte En contraste con las fuerzas del noreste que son un poco más débiles Así que básicamente vamos a tener un oleaje entre los 6, 7 pies de cara Un poco más pequeño que ayer Todavía con fuerza podemos ver esos periodos largos todavía Que siguen constantes a través de toda la costa norte Según nos indica la boya 41053 Recuerden que esta boya está localizada al norte de Puerto Rico Así que básicamente eso un día puede quedar recibo Como siempre los vientos estén un poco más favorables para la práctica del surfing Pero básicamente eso sería el lugar Aresivo, Isabela, San Juan Todo el resto de la costa norte Debe estar un poco movido el mar Habría que chequear como está Aresivo Aunque Por como han estado soplando los vientos Podremos anticipar que también va a estar un poco movido Aunque un poco mejor las condiciones que en todo el resto del país Así que nada Ese fue mi surf report para hoy Yo comentaba que lo luego ¡Suscríbete!